¿Qué pasa con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Se lo suspende de sus actividades laborales y se da parte de intervención a lo que es el departamento legal del hospital para ver si se comienza un sumario interno o se espera la determinación de la justicia. De eso ya nosotros le dimos participación justamente al abogado del hospital para que él haga los diligenciamientos que corresponden. El tema es que la señora se encontraba internada en el servicio de traumatología, que es una sala general de 10 camas. Y los enfermeros que aparentemente estarían involucrados en esta situación son dos enfermeros que estaban en el servicio de neumonología, que está lindante con traumatología. Pero no pertenecían al servicio. El servicio de vía de guardia es otra dotación de personal. Yo creo que salió en una de las publicaciones que salió, se refirieron a la guardia y debe haber sido por una equivocación. Pero la denuncia es formalmente de que sucedió en la sala de traumatología. En el tiempo que llevo en el hospital, incluso trabajando desde el médico de guardia, es la primera vez que hay una denuncia de esta característica. Y que es más, hay una denuncia en sede judicial y policial. Obviamente que esto, primero que nos sorprendió a todos y realmente, viste, de comprobarse que esta situación, viste, realmente ha pasado y causa una gran indignación, viste. Una profunda tristeza por la institución, por el personal que está en la institución y más también por esta mujer que ha sufrido, que probablemente haya sufrido este tipo de hechos. ¡Gracias!